Y la vieja disputa de la familia de crianza de los jugadores con las familias que forman. El 95% de la familia de los jugadores de fútbol son lacras. Lacras, chupasangres, vividores. La visión de la familia es porque aparecí yo, pero si hubieras aparecido vos, Cintia, Mariana, Anto, atrás, es la mujer que se lleva la gallina a los huevos de oro. Cuando lo conociste a Claudio, una... Cuando lo conocí a Claudio, bien. Me fui de lo de Claudio. Porque el padre me gritaba. Entonces le dije, para gritarme, me grita mi papá. ¿Entendés? Tomá. Y dije, anda a c***, viejo. ¿Qué me vas a venir a gritar a mí? Me grita el mío. Yo, por qué sé, chica, cuando llegué le dijeron que yo era una c***, que yo le iba a ser un hijo y que me iba a escapar con la guita. 30 años llevo. Termino de leer las declaraciones del papá de Demichelli desde el programa M, hoy a la mañana. Cuando vino Martín y dijo, estoy saliendo con Evangelina Anderson. Si algún día nos juntamos con Martín, que te lo diga, ay, qué es lo que le dije. Me gusta aconsejarlos a mi hijo, ¿viste? Y cuando veo que van por mal camino, me gusta corregirlos. La sorpresiva declaración de su suegro. Desde que quedé embarazada, que están tratando de separarme con Martín de alguna manera. Es su opinión y punto. Entre Martín y yo estamos bien. Dejaste de vecina la suegra. La mamá de Piqué, Montserrat Bernabéu, fue clave en la ruptura de Shakira. La suegra villana. De la suegra con Shakira. Estoy viendo que yo no había percibido. Una situación de violencia, con una mirada tan penetrante. El Piqué es el monumento al machista recalcitrado jugador de fútbol. Y un Piqué como huidizo, evadiendo la situación de su madre para con su mujer. Él es un mamá boy, como se le dice en Estados Unidos, que son estos tipos que la madre tiene mucha fuerza. Tu ex-suegra hizo un fuerte posteo. Gracias a jugadores de fútbol, muchas prostitutas VIP se salvaron. Pero cuando se les corta la vida de lujos, los denuncian en la justicia por violentos, por infieles. ¿No tendrá ganas de hablar de la cuota del hijo? ¿Qué pasa? 18 mil pesos por hija. Complicado. ¿Vos podés comprar algo con 18 mil pesos? Yo tampoco. Por ahí tiene ganas de, no sé, responder. Pero es cierto, vive del hijo. Entonces cuando vos lo conocés y te casás, el tipo, y la mujer, o la madre, el padre, el primo, el tío, se ve diluida un poco su futuro económico. Ya hay una esposa, hay una casa, hay un futuro y hay unos hijos. Es una nueva familia. Diego inscribió una sociedad, se registró legalmente a nombre mío. Y las hermanas van a vivir mientras yo viva de eso. Que no me puedo olvidar de mis hermanas que juntaban las monedas para que yo vaya a entrenar. Que sigo queriendo a mis hermanas como que las quería en Fioril. ¿Nunca más hablaste con Claudia? No. ¿Te molestó eso que dijo tipo, no, bueno, tan educadas no están porque son una irrespetuosa? No la escribió muy bien, que digamos, porque nos falta en el respeto. Si vamos a empezar a buscar la memoria, yo enseguida, toda la semana, les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria. ¿Recuerden? Vamos a buscar la memoria. Te taladran, ella, 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 la guita el coso, te va a gastar la plata, te va a fundir. Te dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la veo.